hola que tal un gran saludo y me respeto para todos en el vídeo anterior quedamos pendiente con el tema de la validación de campos para impedir que en el formulario que está utilizándose para las ventas y como también para las compras se pueda procesar el registro si hay campos que son obligatorios que no han sido llenados por ejemplo se requiere que en el campo para llenar lo que sería el cliente o los proveedores deban estar cargados pero podemos utilizar el id de la etiqueta donde se almacena el id del cliente o proveedor podemos usarlo como criterio para validar que no sea igual a cero o que sea igual a vacío lo mismo pasará también con el tipo de factura el número de pedido no es necesario porque este es opcional también necesitamos validar el contenido del control y voz y si es posible cosa que no creo que sea también necesario se pueda también colocar una validación para impedir que se registre si no tiene observación o más bien comentario también debe ser necesaria una pregunta para validar o bien confirmar si se va a realizar el registro porque si bien es cierto ya se cargó toda la información también es necesario confirmar si estamos seguros de registrar la compra o la venta listo así que vamos a trabajar con ello cerremos el formulario y nos dirigimos a la ficha programador visual basic seleccionamos nuestro formulario y en el evento clic del botón que hemos destinado para guardar información copiaremos todo el código y crearemos un nuevo procedimiento llamado procesar si será necesario apartarlo porque así podemos controlar de forma más eficiente los posibles errores que se presenten ya sabemos que este procedimiento sub está destinado para registrar información pero en el evento clic del botón que ha sido diseñado para guardar es necesario que se controle lo que sería la validación de campo para que sea de forma separada y no dentro de este procedimiento que hemos ya creado para guardar información listo que vamos a hacer vamos a crear una función que se llame valida campos vacíos por supuesto que retorne un valor en booleano la función la función devolverá un valor booleano verdadero listo pero antes vamos a validar el contenido si se ha llenado o no de nuestro formulario al colocar with me estamos haciendo referencia al formulario actual que sería el formulario de factura se ve listo vamos a indicarle que sea en función a la etiqueta lbl idcp que si es igual a cero o vacío entonces que no permita en guardar la información o procesar la información para ello vamos a colocar y punto lbl idcp punto caption punto caption es igual a cero o punto lbl idcp punto caption es igual a vacío entonces será así que la función que retorna un tipo de datos booleano sea igual a false listo y una vez hecho esto le diremos que se salga de la función exit función listo esto es todo por los momentos para hacer la prueba con el id del cliente o proveedor a podemos hacer uso de esta función para que ésta se ejecute para hacer las pruebas en el botón guardar vamos a hacer la llamada a esta función si el valor que retorna es false entonces que no permita continuar con el resto de el proceso para ello vamos a colocar y valida campos vacío es igual a false entonces exil sub tal cual simplemente que impida continuar con el procedimiento que se salga de procedimiento de hecho vamos a colocar por acá un mensaje que diga en ese box en ese box falta puede ser en mayúscula falta colocar o falta seleccionar el cliente o proveedor puede variar proveedor crítica según un de donde se llama el formulario entonces aquí se incluye el mensaje la función de devolver a un valor booleano de tipo false y éste se sale de la función cuando se sale de la función quiere decir que no va a continuar con el resto de las variaciones que vamos a incluir y una vez hecho esto aquí se va a salir de nuestro procedimiento para no continuar con el resto y digo el resto porque aquí vamos a copiar el procedimiento y vamos a colocarlo justo por acá para que llame a este procedimiento si todo está confirmado es decir que si se ha cargado la información en la etiqueta podemos hacer la prueba colocando un punto de introducción llamamos el formulario por el momento no vamos a colocar nada vamos a pulsar en el botón guardar y con f8 iremos viendo cómo funciona nuestra nueva función me muestra el mensaje falta seleccionar el cliente o proveedor en el mensaje la función va a retornar un valor false y se sale de la función y aquí se sale del procedimiento es decir que no va a continuar con el procedimiento llamado procesar que hemos creado listo ya con esto estamos confirmando que funciona de ser así entonces vamos a cerrar por acá y continuamos con el resto tipo de factura podemos incluirlo porque es necesario en if punto text es igual a vacío entonces en if podemos copiar también esto falta seleccionar falta seleccionar tipo de factura listo que más podemos incluir el control if lo copiamos y lo pegamos por acá if punto list com es igual a cero entonces en if aquí aquí le diremos debe 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 colocar colocar al menos al menos un producto un producto que otra cosa más validaremos observaciones no es obligatorio no es obligatorio pero por el momento lo podemos incluir y punto punto text es igual a vacío es decir que si el mensaje es igual a vacío entonces también que haga lo propio copiamos esto lo pegamos por acá listo ya con esto estaremos validando que la etiqueta para que almacene el ID del cliente o proveedor si es igual a cero entonces que no permita continuar lo mismo pasará con el tipo de factura si no tiene elementos cargados en el control if y si la observación o comentario es vacío entonces igual que no permita continuar con el proceso en caso contrario debe llegar a el procedimiento procesal y podemos hacer la prueba también vamos a llenar los campos ahora seleccionamos por acá cargamos también por acá lo agregamos a la lista prueba pulsamos el botón es de suponer que todos los campos están llenados ya lo hemos visto salga la etiqueta perdón a la línea donde está la función que ahora sí va a retornar el valor booleano true que es el valor que hemos asignado para que devuelva por defecto por así decirlo y ahora como no devuelve un valor false sino más bien un valor true por acá debería estar déjenme colocarlo no me lo muestra si coloco aquí perfecto aquí sí me dice que el valor que devuelve es verdadero con esto estamos confirmando ahora continuará con el caso de el procedimiento que hemos creado para procesar este mismo procedimiento que anteriormente estaba en el botón en el momento click pero ahora va a ser con un procedimiento aparte detenemos y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a incluir una nueva condición que diga if msbox desea procesar la factura es una pregunta bb question bb yes no y colocamos procesar procesar si es igual a yes entonces que efectivamente llame al procedimiento procesar ahora esta parte también es interesante porque como sé yo que ahora que estoy usando un procedimiento sub como sé yo que se ha ejecutado satisfactoriamente como sé yo que ya se ha registrado la factura bien sea de compra o de venta podemos hacer lo siguiente incluir una nueva variable que se llame din sx as boolean esta variable la vamos a colocar al nuevo procedimiento llamado procesar que cuando inicie o puede ser cuando invoquemos al procedimiento por acá sx que es igual a false que por defecto inicie con false cuando esto suceda va a invocar el procedimiento llamado procesar y en el procedimiento procesar tenemos lo que sería el commit que es para confirmar los cambios en la base de datos en cada una de las tablas antes de esto podemos hacer lo siguiente sx que es igual a true si pasa a true quiere decir que todos los cambios que se han confirmado también la variable va a pasar a verdadero y si es así entonces luego para cuando se llame a este nuevo procedimiento desde este botón podemos confirmar el estado de la variable en booleana que si en dado caso es true entonces que me muestre un mensaje de que todo sea procesado satisfactoriamente es decir sin sx es igual a true entonces msbox factura generada satisfactoriamente mente colocamos información procesada listo guardamos cambios esperando que esto funcione ahora que pasa si hay un error tenemos una variable que se llama x mensaje la cual amacena el error capturado por el controlador de errores de ser así podemos hacer lo siguiente if sx igual a false entonces msbox en vez de mostrar el mensaje personalizado el mensaje que uno escribe que coloquemos más bien la variable x mensaje la cual amacena la descripción del error y colocaremos su correspondiente tipo de mensaje y que diga si es posible error listo veamos por acá claro podemos hacer una prueba colocándonos algún dato que no corresponda a como se va a guardar la información por ejemplo aquí insert in una i coloquemos los cambios y vamos a procesar vamos a colocar esto productos cantidad lo agregamos colocamos cualquier cosa y procedemos vamos a continuar con F8 se validó los campos estamos bien confirmamos y este comienza a realizar su proceso la consulta del documento para tomar el número correlativo vamos ahora a la inserción de información en la tabla principal pero como hay un error veremos que se ejecuta lo que sería el rollback pero antes de ello vamos a mencionar en la variable x mensaje el error que sería la descripción que captura el controlador de errores se ejecuta el rollback y luego se valida el estado de la variable booleana ahora es FALSE entonces que me muestre el mensaje y este me dice que el error está justo aquí INTOR tal como he incluido el error está allí en esa tabla que hemos incluido lo que sería insert into con doble in vamos a modificarlo para que sea lo correcto y quitemos el punto de interrupción para hacer la prueba haremos la prueba seleccionando por acá también lo selecciono y colocamos observación prueba prueba ejecutamos y fíjense que efectivamente me muestra el mensaje con esto confirmando que ha sido registrado satisfactoriamente no sé por qué con lo que he provocado es procesado ya con esto hemos visto el tema de la variación de campos nueva función que servirá para validar que si los campos están vacíos entonces que no continúe procesado en caso contrario permita el registro y también si se ha registrado la información en las distintas tablas entonces que confirme pero además de confirmar que la variable que hemos incluido variable booleana que almacene el tipo de datos y según ese dato si es booleano true o false dependiendo de ese estado me indique si se ha procesado o no y como hemos visto ya funciona bien espero entonces que este video sea de su grado como siempre un placer y nos vemos en la próxima oportunidad vamos a continuar mejorando aún más nuestro proyecto vamos a incluir lo que sería un formulario para el ajuste de inventario es necesario esto porque en el futuro puede que exista una falla con el inventario es decir que el inventario virtual no coincida con el físico entonces debemos ajustar el inventario en el sistema para ello vamos a crear repito un nuevo formulario que servirá para darle salida o entrada eso igual como hicimos con el formulario para las compras y ventas listo verificio para todos y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces